55 son los minutos que ya pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en la radio, seguimos en Onda Tenerife y hacemos ahora pues continuidad a lo que hablábamos hace un ratito, en el día de ayer también y seguro que mañana seguiremos hablando de este asunto, sobre la compra o no del Hotel La Tejita. Para hablar de este asunto, al otro lado del teléfono tenemos al concejal de Coalición Canaria y exalcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Concejal, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Yo no sé qué es lo que piensa en este asunto su formación política, Coalición Canaria sobre la posible compra o no del espacio que ahora mismo está ocupando el Hotel La Tejita. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que hay una construcción de un hotel en Granadilla de Abona, concretamente en la zona de Sotavento, junto al centro comercial y las urbanizaciones que allí existen, y tenemos una urbanización de varias décadas atrás, porque el Plan General de Granadilla de Abona del año 2005 así lo recogía, y que el Plan General del 2005 fue diseñado por el Partido Socialista, que tenía mayoría absoluta en Granadilla de Abona, y por lo tanto recogió la parcela como de uso turístico hotelero. Hay un empresario que adquiere la parcela, que solicita los informes. Bueno, tanto es así que no solo participa el propio ayuntamiento, sino que además, para que se pueda construir un hotel en esta zona, necesitaba informes del Estado a través de cosas, de servidumbres aeronáuticas también del Estado, y tanto de política territorial, medioambiente, ya sea en el Cabildo, de Tenerife, como del Gobierno de Canarias, y los informes técnicos y también jurídicos del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Y todos fueron positivos y por lo tanto por eso tuvo la licencia. Ahora está en el debate si se debe comprar o no la parcela y paralizar la construcción del hotel, y en el que lo que sí hemos visto es que cuando el presidente del Gobierno de Canarias tiende la mano de Coalición Canarias, Fernando Clavijo, para llamar a la alcaldesa, y es más, le costó también poder hablar con ella, porque así me lo ha transmitido el intento del lunes 22 para poder concertar una cita, y lo que hace la alcaldesa de Granadilla de Abona, después de solicitar la cita al propio presidente del Gobierno de Canarias para tratar este asunto, es que dos horas más tarde la alcaldesa de Granadilla de Abona saca un comunicado diciendo qué es ella, quién solicita que esté el presidente del Gobierno de Canarias, el secretario de Estado, para abordar el tema de la tejita. Y luego, un día antes de la reunión, que iba a ser el pasado viernes 3 de mayo, con la presidenta Alcabildo, con el alcalde de Abeje, para también tratar cuna del alma, y con el consejero de Transición Ecológica, con Zapata, bueno, con Mariano, y con el viceconsejero de Presidencia, con Alfonso Cabello, y la presidenta Alcabildo, Rosa Dávila, y el jueves, en una rueda de prensa, sin ni siquiera ponerse en contacto con las propias personas que le han convocado a la reunión, dice que no va a asistir. Y ayer, nos comunica al Partido Socialista, que en el Gobierno de Canarias va a solicitar, o bueno, va a proponer, ¿no?, una PNL, una propuesta no de ley, para que el Gobierno de Canarias sea quien adquiera. Y yo lo que me pregunto en todo esto, si fue el Partido Socialista el que proyectó en su plan general la construcción de un hotel, poniendo la parcela de uso turístico hotelera, no solo ahí, sino también en PNL, si el Partido Socialista es el que estaba gobernando en el Cabildo Insular de Tenerife y en el Gobierno de Canarias cuando se emitieron los informes prefectivos para dar las autorizaciones, si el Partido Socialista es el que ha estado gobernando los últimos cuatro años en Canarias a través del Pacto de las Flores, que luego se marchitaron, y no compró la parcela, no puso disposición económica suficiente para poderlo adquirir, y así lo ha expresado incluso, y que es otro partido, como es el Partido Popular, con el propio Consejero de Transición Ecológica, que dice que no hay ningún expediente abierto para la compra de la tejita, porque lo que están utilizando es lo que siempre vienen los presupuestos, que es para regeneración costera, que es una partida que está en torno a los 3,9 millones de euros, y quieren así ver que esa era la partida destinada para el hotel de la tejita, cuando todos sabemos que con eso no se compra ni siquiera la parcela y ya, ni mucho menos las obras que llevan del hotel, pues hay un engaño en la ciudadanía. ¿Cuál es nuestra postura? Que el hotel ha tenido las autorizaciones conforme a la legalidad vigente, y es un hotel legal. ¿Qué a mí me gusta el hotel? Yo siempre lo he dicho, a mí me hubiera gustado que el plan general hubiera sido dejado toda aquella zona libre, sin construcciones, pero ni de centro comercial, ni de organizaciones, ni de hotel. Pero cuando uno se enfrenta como responsable público, lo que no puede causar es perjuicio a sus habitantes, en este caso el Ayuntamiento de Granadía de Abona. Si nosotros hubiéramos paralizado la construcción, en este caso, pues todos los vecinos y el Ayuntamiento hubiera tenido que pagar las costas y hubiera tenido que pagar incluso indemnizaciones, porque era conforme a la legalidad vigente. Y por lo tanto, este debate viene por el oportunismo político, en este caso, del Partido Socialista. Para ir aclarando términos, señor Regalado, y sobre todo a raíz de la rueda de prensa del pasado jueves, donde se nos informaba precisamente que la alcaldesa Jennifer Miranda no iba a acudir, no iba a asistir a la reunión, de la cual tildó de maquillaje político, y donde también se dijo que usted había sido la persona, el responsable público en el Ayuntamiento Granadillero, cuando tenía la presidencia de la alcaldía, quien dio precisamente esa autorización, quien dio precisamente esa licencia. Le pregunto, concejal, en este sentido, usted tuvo que dar la licencia porque ya venía con un plan general heredado de épocas pasadas, épocas anteriores a las que usted fue alcalde, por una anterior etapa. Bien, si quiere, la alcaldesa habla de maquillaje y yo le hablo de ese máscara. El Partido Socialista, en realidad, es el que redacta, bueno, redacta, el que aprueba el plan general con mayoría absoluta en el año 2005. Por lo tanto, previó y diseñó y proyectó que hubiera este tipo de hoteles en la costa, justo al lado de un espacio, de una reserva natural especial como la de Montaña Roja. Es el Partido Socialista. Un Partido Socialista que además tiene varias causas abiertas en Granada y Abona por prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación urbanística y demás. Ese es el Partido Socialista que ha estado gobernando y que gobierna actualmente en Granada y Abona. Y lo que hace es acusar y señalar a un alcalde y un grupo de gobierno que actúa conforme la ley. Porque, ¿por qué tiene todos estos tipos de presuntos delitos el Partido Socialista? Entre otras cosas, porque concedía licencias con informes negativos. ¿Y qué hacía el grupo de gobierno compuesto por Coalición Canaria y el Partido Popular? Las licencias que se otorgaban tenían que tener todos los informes positivos, ya sea tanto técnicos como jurídicos, que los hacen ingenieros, arquitectos, juristas en el Ayuntamiento de Granada y Abona. Y en este caso, el del Hotel La Tejita, no solo, como le dije yo anteriormente, del propio ayuntamiento, sino también del gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, de Costas y de Servidumbres Aeronáuticas. Y todos eran favorables. Se señala y se indica al alcalde que concede una licencia, un grupo de gobierno, porque está además obligado por ley, porque si no estaríamos prevaricando. Es decir, el otorgamiento de licencias no es un acto arbitrario. No es que un día tú te levantes por la mañana y diga, pues a este sí se la doy y a este no. Sino es un acto arreglado. Y como acto arreglado, si reúne todos los requisitos y se han dado los pasos para poderse otorgar, estás obligado a hacerlo. Porque si no estarías cometiendo un delito, el de prevaricación. Y entiendo yo que cuando los ciudadanos eligen a sus representantes públicos, es para que actúen conforme a la ley. Cosa que el Partido Socialista ahora mismo está siendo juzgado para, bueno, o va a ser juzgado porque todavía el juicio oral no comienza, no sabemos cómo puede dilatarse tanto en el tiempo este tipo de circunstancias. Y para que ven una cosa, es decir, el que no ha actuado, porque además eso sí que lo podemos decir a día de hoy, porque es cierto, el que ha dado licencias en Granada de Abona con informes negativos es el que señala a quien lo hace conforme a la legalidad. Y esto es lo que está sucediendo. Si quiere llamarlo maquillaje, que lo llame maquillaje, pero a mí lo que me parece es una falta de respeto institucional, porque la alcaldesa de Granada de Abona se olvida que no solo representa a los votantes del Partido Socialista, sino que ahora mismo le toca actuar como alcaldesa de todo el municipio, de los que la votaron y de los que no. Es que ni siquiera está acompañada de sus socios de gobierno. Es una posición unilateral de ella y de su grupo político, que además he dicho que fue el que proyectó el hotel, que fue el que vio informes tanto en el Cabildo como en el gobierno de Canarias, y que es el que ahora cambia de opinión, movido en este caso por unas manifestaciones públicas que yo aquí respeto y siempre respeto, es decir, cualquiera puede tener su opinión, es decir, yo soy el primero, que a mí no me gusta, pero como responsable público tienes que cumplir con la legalidad. A ver si le he entendido entonces, señor Regalado. Su grupo de gobierno, el gobierno que usted presidía, se vio, permítame la expresión, obligado a dar esta licencia porque así estaba contemplado en el planeamiento urbanístico que se aprobó con anterioridad. Pero tuvimos que verla como así, como otras, pero como muchas otras edificaciones y demás, es decir, el acto de una licencia, se lo decía, que es un acto arreglado, que no es un acto arbitrario, que no es discrecional, que si reúne todos los requisitos estás obligado a dárselo, porque evidentemente vivimos en un Estado democrático y de derecho, no en una república bananera, entiendo yo, y que no es a gusto del que está gobernando, sino que hay una división de poderes. En este caso, se otorga la licencia porque cumplía. Si no hubiera cumplido, evidentemente hoy estaríamos en otro lugar. Otra cuestión, se habla que el precio de esta infraestructura, de este hotel, viene estando en torno a los 25 millones. Eso es por lo menos lo que sabemos, lo que está pidiendo la parte privada, pero entendemos que antes de que se compre, habrá, será necesario un informe público, una tasación pública, que probablemente rebaje bastante esa cuantía. Para mí lo que me gustaría, yo escucho esta cifra, siempre de la mano del Partido Socialista, ¿por qué no se contacta con los promotores o los propios promotores? Son los que dicen pues sí, estamos en disposición de vender o no, no queremos vender, o en este caso la infraestructura nosotros la tenemos valorada en tanto. Y esa parte no la ha escuchado. Lo dijo, lo dijo el otro día, lo dijo el otro día en rueda de prensa la alcaldesa, con reuniones con la propiedad privada. ¿Perdón? ¿Que la alcaldesa no es promotora del hotel? ¿Verdad? Yo lo que estoy diciendo es que me gustaría escuchar al promotor del hotel, de esta infraestructura, que tiene los correspondientes permisos, que diga si se ha reunido o no, si ha tenido esos contactos, en cuanto valora y si está dispuesto a que pase a manos públicas. Eso es lo que me gustaría escuchar, porque hasta ahora solo es, pues, declaraciones hablando en nombre de otros. ¿Usted ha mantenido algún encuentro con la propiedad o no? Bueno, a mí, creo que he tenido dos reuniones con ellos, en todo lo que llevé de alcalde. La primera me vino a preguntar que si nosotros éramos contrario o no a la posición del hotel y lo que le manifesté que nosotros éramos, bueno, lo que queríamos que se cumpliera con la legalidad y que el hotel tendría la licencia si cumplía con todos los requisitos. Y esa ha sido la única reunión. Y después en otras, que solicitaron también documentación por parte del ayuntamiento, que se les transmitió como lo hacen otros, igual que se les ha transmitido a Salvar la Tejita y a otras. Y en este sentido también, la solución, Santos, a que va a ser difícil y complicada. ¿Qué espera usted de la PNL, de la proposición no de ley que ha presentado en este caso el Sol? ¿Todos los indicios parece que no va a prosperar? Pero yo lo que me pregunto es que ahora se dio cuenta de que no le gusta el hotel de la Tejita al Partido Socialista. Perdón. Ahora, que está la oposición en el gobierno de Canarias, Patricia se dio cuenta ahora, y Patricia y su grupo, que es que no gusta el hotel de la Tejita. Pero que los cuatro años que estuvieron gobernando en el Pacto de las Flores, además con mayoría, porque en este caso estaban apoyados por Nueva Canaria, por la agrupación de un socialista gomera, por Podemos, ahí sí que no lo pudieron hacer. No tuvieron tiempo los cuatro años para haberlo paralizado, para haber podido llegar a un acuerdo. Sino ahora que está gobernando Coalición Canaria y el Partido Popular, y después de las manifestaciones que hubo el 20 de abril, ahora sí que hacemos una PNL para llevar al Parlamento. A mí me parece que es una tomadura de pelo, por lo menos ya no solo a su electorado, sino especialmente a la sociedad de Canarias, porque evidentemente tú sabes quién está lo gestionando, pero es que, como dije anteriormente, si hay hotel es porque el Partido Socialista lo proyectó y porque el Partido Socialista, cuando estaba en las instituciones, también emitió informes positivos. Y es más, es que el Partido Socialista, con Jaime González Cejas a la cabeza, y de la cual la actual alcaldesa era personal de confianza, es decir, era parte del gobierno municipal, decía que le iba a conceder en enero de 2016 la licencia al hotel. Eso lo dijo el 25 de diciembre y salió a los medios de comunicación. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que haya dicho que se le iba a conceder la licencia al mes siguiente, cuando casi tardó dos años más para conceder la licencia definitiva y con todos los informes positivos? ¿Cómo iba a darle al antiguo alcalde socialista una licencia que no contaba con informes? ¿O es que lo iba a hacer como anteriormente cuando los informes eran negativos? Eso es lo que habría que preguntarte. Por lo tanto, ¿esto qué es? Una tomadura de pelo, un intento de desviar la atención y de no asumir también parte de la responsabilidad. Señor Regalado, no le voy a quitar mucho más tiempo. Fíjese, la reunión del pasado viernes, reunión a la que no asistía la alcaldesa, como había ya anunciado, por los criterios que ella esgrimió en su momento. ¿Por qué no le gustaba? Después hemos escuchado también, una vez finalizada esta reunión, hemos escuchado a la presidenta del Cabildo, a Rosa Dávila, de decir que la actitud de Jennifer Miranda era de niña malcriada. Yo no sé si usted coincide en esta versión, en este planteamiento. Bueno, yo le planteo a los oyentes, si a una persona que es estable en un municipio, que tiene la mayor responsabilidad, además de luchar por lo mejor para su ciudadano, en la cual se le llama por parte de la presidencia del gobierno, y después de varios intentos se consigue contactar el 22 de abril con ella, en la que se le plantea que van a reunirse y que le gustaría que estuviera presente. Y después de que el presidente del gobierno de Canarias hablara con ella, sale esta persona diciendo que es ella la que convoca a una reunión y envía un comunicado a la prensa. Después de habersele convocado, es ella la que dice que convoca. Y el día antes de tener la reunión, en la que tendría que expresar la posición del ayuntamiento de Granada y de Abona, de este grupo de gobierno, que tampoco es así porque no es la del grupo de gobierno, solo es la del Partido Socialista, es decir, que ni siquiera sus socios la apoyan en esto, coge y en rueda de prensa planta al presidente del gobierno de Canarias, que podrá gustarle o no, pero es el presidente de esta institución y por lo tanto le debe el mayor de los respetos y como mínimo reunirse. Porque entiendo yo que querrá que haya cosas para Granada y Abona, que se lleguen a acuerdos, que se invierta en el municipio, no desde luego, no oyendo uno a las reuniones. Y yo no estoy hablando ni siquiera de la posición de cada uno. Uno va y se sienta, y se reúne, y escucha, y dialoga, e incluso manifiesta que está de acuerdo o no. Pero lo que no puede hacer es en rueda de prensa el día anterior decir que no va. Es que a mí me parece como mínimo ridículo. Esto que parece un programa de televisión. Estás nominado, no vas a salir de la casa. No sé, es que me parece algo así. Estamos hablando de un municipio con más de 55.000 personas ahora mismo que nos da el INE, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, con alrededor de 70.000 ya personas también empadronadas y uno de los más importantes de Canarias para estar haciendo esto, que es una tomadura de pelos. Es decir, uno tiene que ser serio, ir a reunirse con los responsables públicos, te guste o no te guste su color político, y desde luego llevar los planteamientos que uno tiene. Pero como digo, si no es capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo con su grupo de gobierno, no es capaz de ir a las reuniones, simplemente está en notas de prensa, ruedas de prensa, y desde luego también, pues yo creo que en este caso no ser seria institucionalmente, me parece que aquí quien pierde es rena de agua. Concejal, la última. Ahora sí, se está cifrado, como hemos dicho ya en diversas ocasiones, en 25 millones, la alcaldesa ha descartado que ese dinero salga de las arcas municipales. ¿Usted teme que si al final hay un enroque, tanto del gobierno de Canarias como del cabildo insular de Tenerife, y no aportan dinero, que ese dinero salga precisamente de las arcas municipales? Bueno, vamos a ver, en fin, no, tampoco puedes hacer lo que tú quieras, es decir, aquí habrá que cumplir las reglas de gasto, también en este caso sería de remanente, hombre, ya ha dicho, no, no, tiene dinero el Ayuntamiento Granada y Abona, mire, el Ayuntamiento Granada y Abona ahora mismo tiene, pues más de 60 millones de euros de presupuesto anual, tiene también un remanente de más de 73 millones de euros, es decir, hay 73, más de 73, porque incluso ha ido aumentando en los últimos meses, más de 73 millones de euros en las entidades bancarias, por lo tanto estaríamos hablando de una cifra, pues, imagínense usted, bastante importante y que no todos los municipios de España podrían tener, por lo tanto el Ayuntamiento sí tiene capacidad económica. Otra cosa es que quiera quitar responsabilidad, y como decíamos, es que aquí lo fácil es decir que convoca, luego no acudo, luego pido que lo pagues tú, luego que el Ayuntamiento, es al final una serie de situaciones que le digo que parece, a mí ni siquiera es una telenovela, me parece un programa de televisión de estos, de telerealidad, en los que estás buscando simplemente el foco para tú ser el protagonista, y realmente seguimos con la misma dificultad. Yo creo que hay que hablar claro, ¿el hotel de la tejita es legal? Sí, es legal. ¿Sería preferible que se construyera o no? Bueno, pues existe ese debate público entre la ciudadanía, y algunos a favor, otros en contra. Y aquí está defendiendo una postura, que se compre por parte de las administraciones, pero después que usted no acude a la reunión, ¿cómo va a seguir esto? ¿En los medios de comunicación? ¿Así se va a plantear un debate serio? ¿Así se va a conseguir llegar a acuerdos? Yo creo que no, que se está tardando. Y evidentemente, mientras más se tarda, más complejo va a ser el asunto, y posiblemente se finalizará el hotel si esto sigue así. Ahora, yo lo que creo es que se está equivocando completamente, y creo que no es la postura adecuada para una responsable que lleva a un municipio tan importante como el de Granadiagua, y que además tiene que representar a todos los ciudadanos, no solo a los de su color político. Pues a ver, a ver cómo sigue avanzando este polémico asunto. José Domingo Regalado, concejal de Coalición Canaria y exalcalde de Granadilla de Abona, muchísimas gracias por atender la llamada de la radio. Hola, buenos días y saludos a todos. Que disfrute del martes, que tenga buen día. ¡Gracias!